de 4 de la mañana, otra historia desde la Red del Buen Día, con Karina Valoria en el móvil de Arriba Córdoba. George, a ver. Así es, bueno, para una buena noticia. Aquí vemos a Sarita. Hola Sarita. ¿De qué se trata esta buena noticia? Es una cadena de amor. Sin duda, como dice la abuela, ¿no? Es una cadena de amor que llega que aquí, tras nueve meses de no poder venir al colegio y de un tratamiento intenso, hoy regresa aquí al Juan Zorrilla de San Martín. Y es recibida, mirá, mirá de qué manera. La verdad es que es emocionante, ¿no? Todos estos nueve meses han sido muchísimo amor. Una comunidad impecable, una cosa, no sé. Traté de escribir algo para todo el colegio, pero era imposible encontrar palabras para decir lo agradecidos que estamos. Bueno, Sarita feliz de volver al cole. El último día fue el 19 de noviembre del año pasado y ahí empezamos todo. Así que, bueno, acá estamos. Estamos en la seño de ella, de Semillas del Corazón, que fue su escuela hospitalaria domiciliaria. Vamos a contar un poquito la historia para aquellos que no saben. Hace nueve meses, bueno, ella tiene leucemia, ¿no es cierto? Tiene la leucemia aguda, sí. Leucemia, tuvo una recaída. Y a los tres años tuvo una y después, ahora, después nueve meses. A los tres años y medio tuvo el primer leucemia. Y, bueno, en diciembre del año pasado se manifestó de nuevo la enfermedad. Así que, bueno, fue tratada con quimioterapia. No le sentó a trasplante, nada. Y, bueno, pasamos un tratamiento de nueve meses a cargo del doctor Holman, en el Reino Fabiola. Y se hizo toda una campaña, vamos a comentar, se hizo toda una campaña para, bueno, lograr llegar con esta droga que le hacía falta para la quimioterapia. Finalmente se consigue en Buenos Aires. Sí, en diciembre faltaba esa droga, se consiguió. No solo la conseguimos para Sara, sino que conseguimos concientizar sobre esa droga. Nos acompaña mucho la gente de ANMATS, de Buenos Aires. Así que hoy en día es como... Ella es su seño, Noe, que es del año pasado. Así que, sí. Me enseño María Elena. Hola. Bueno, estamos recibiendo, estamos viviendo con mucha emoción todo esto que está ocurriendo con este regreso de Sarita a su colegio, ¿no? A su tercer grado. Fue lo que más extrañó fue el colegio. Sus compañeros. Porque, como te decía, la escuela Semillas los acompaña de una forma que es maravillosa de darles un poquito de proyección, de cosas, y poder acompañarlos académicamente para hoy volver a su grado. No, vamos a preguntar a ella, ¿no? Bueno, Sarita, pero le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo está este comienzo, este recomenzar? ¿Cómo te sentís? ¿Tenés ganas de entrar, de llegar al aula, de abrazar a tus compañeros? Sí, porque tengo mucho frío. ¿Por el frío nada más? Bueno, vamos a acompañarla, vamos a acompañarla, porque sin dudas es para vivir esto, ¿no? Es para vivir este momento de mucha emoción, lleno de carteles por todos lados, dándole la bienvenida a Sarita, y llegamos aquí, estamos en el colegio Juan Zorrilla de San Martín, primario, estamos en el momento de la formación, ingresando al colegio, y aquí estamos, hemos llegado con los directivos del colegio, estamos viendo la bienvenida, con aplausos aquí en el patio del colegio, el patio interno del colegio. Se ha preparado esta bienvenida para ella, recordemos que no venía desde noviembre del año pasado, y ha superado un tratamiento de quimioterapia por leucemia. Como no se conseguía la droga para hacer la quimioterapia, se obtiene en una droguería de Buenos Aires, viaja el tiro de Sarita a buscarla, y comienza el tratamiento aquí en Córdoba. Y ahora, nueve meses después, regresa al colegio con toda su familia, y este recibimiento con aplausos por parte de los directivos y de todos los alumnos del colegio. Ella, como vemos, sorprendida, decía recién que tenía frío, pero sin duda el calor, el calor de toda la gente de aquí, va a hacer que ella ya no sienta frío. Vamos a escuchar lo que dice una de las directivas. Como escuela y como comunidad educativa, una alegría inconmensurable. Ustedes habrán notado desde el principio, en la entrada, que estaba, como la señora Adriana estuvo contando, todo esto que ustedes prepararon. Y este realmente es un agradecimiento, un reconocimiento y una admiración absolutamente profunda para esta familia, para Sara, a la cual admiramos absolutamente y amamos, y a todos ustedes también, que a través de, con los trabajos de ustedes, con el cariño, con el acompañamiento de todos los papás de esa aula, y que además trascendió del aula también, porque fue toda la escuela, los dos turnos, y mucho más todavía, trascendió todos los límites institucionales. Qué lindo, ¿eh? Bueno, preciosa, el móvil, digamos, hacía falta hablar tanto de los índices negativos que nos trae la realidad, la economía, la pobreza, los aumentos, etcétera, que también es un bálsamo al alma de todos nosotros poder ver esta historia de la resiliencia, de recuperación, de mirar al futuro con mucho más optimismo del que solemos mirar. Bueno, lindísima historia, muchas gracias, Cari, un hermoso móvil. Nos vamos a ir a la pausa y ya venimos.